No, no dejaré que te vayas Nunca, nunca de mi vida A lo que siento en el alma No voy a contradecirte Ya lo besé y francamente No comulgo con la gente Que se suicida en silencio Con sus falsas despedidas No sé cómo voy a hacerle Más sé que vale la pena Dios nos unió para siempre Cómo unió el mar y la arena Y si es preciso atenderte Mil alfombras de perdones Lo haré con tal de que nunca Un día sola me traicione Y es que en ti Pude saber lo que no sabía de mí Pude encontrar esa calma Que perdí entre mi orgullo infundado Hoy seré Hoy seré El aire que tú prefieras Respirar Ese camino que elijas Para andar Porque yo iré a tu lado Y es que en ti Pude saber lo que no sabía de mí Pude saber lo que no sabía de mí Pude encontrar esa calma Que perdí Que perdí entre mi orgullo infundado Hoy seré El aire que tú prefieras Respirar Ese camino que elijas Para andar Porque yo iré Porque yo iré A tus lados